Hola chicos. Bienvenida al canal Mujer Analista. Se ha revelado oficialmente que Afra Sarasoglu y Mert Ramazandemir se casarán. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. La larga relación de los exitosos actores Afra Sarasoglu y Mert Ramazandemir finalmente se vio coronada con la decisión de casarse. La pareja, que es seguida de cerca por el mundo de las revistas, decidió hacer oficial su amor. Afra Sarasoglu y Mert Ramazandemir han demostrado una y otra vez que son una pareja fuerte, que equilibran sus carreras en la industria y sus vidas personales. El dúo construyó su relación sobre bases sólidas, apoyándose siempre mutuamente y creciendo juntos. La decisión matrimonial fue acogida con gran alegría por las familias y el círculo más cercano de la pareja. Se afirma que las familias de ambas partes se reunieron y planificaron su futuro. La pareja Sarasoglu y Mert Ramazandemir declararon que su matrimonio será un nuevo comienzo para ellos y que están dando pasos hacia una relación que durará toda la vida. La decisión de casarse de Afra Sarasoglu y Mert Ramazandemir fue recibida con gran entusiasmo por sus fans. Los comentarios que compartían la felicidad de la pareja comenzaron a llegar uno tras otro en las plataformas de redes sociales y en la prensa sensacionalista. Según información filtrada de su círculo cercano, los preparativos de la boda continúan rápidamente y se afirma que la pareja planea casarse en una ceremonia romántica. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.